Secretarios, directores de las dependencias, amigas y amigos empresarios, que también siempre están dispuestos a seguir con la gran niación de alianza con la Secretaría de Turismo y en particular con este Festival Cultural de Talaveras. El día de hoy tenemos el honor de compartirles las novedades que vienen para este Festival Cultural de Talaveras 2020. Y quiero remarcar algunos datos que me parece que es muy importante que todos ustedes les conocen. Fíjense que este Festival Cultural de Talaveras es una venta que realmente siempre causa una muy buena expectativa porque tiene que ver con las familias. Un evento donde las familias siempre están presentes. Y en especial este año está cumpliendo 29 años desde su población. Y quiero decirles que el Festival Cultural de Talaveras es una marca registrada desde 2017 y ha sido reconocida como uno de los mejores productos turísticos de todo el país y con profunda conexión con nuestra herencia cultural de México. La carrera de Talaveras también está cumpliendo 110 años desde que se inauguró. Entonces, por primera vez fue publicada en aquellos años. Y quiero decirles que en Aguascalientes, en el Museo José Eduardo Pobosada, tenemos de vivencia en esa época. Es muy importante que resaltar estos valores de Aguascalientes al formar parte de la capital americana de la cultura 2023, por lo cual siempre hemos dicho que el Festival Cultural de Talaveras y visitar a la calavera barrancera es un fin perdido de Aguascalientes. La Catrina no solo es un símbolo, ella es parte de nuestra identidad, vive en cada uno de nosotros, de forma inconsciente. La Catrina, esta dama, con su atuendo elegante y su belleza esquelética, nos usurra las historias que suceden de generaciones y generaciones y nos recuerda esta conexión que tenemos entre la vida y la guardia. Ella nos invita a abrazar cada momento, a vivir la vida y sobre todo encontrar la vivienda al frente de la mentalidad. Y Aguascalientes lo ha sabido hacer muy bien, con la calavera barrancera, hoy no es una embajadora de la cocina, quien se ha convertido en esta dama que va por el mundo, presentando por qué Aguascalientes es tan importante y que el padre de José Guadalupe Posada es de esta zona, de esta región, de nuestro estado. Quiero decirles que el festival cultural de Canaveras en Aguascalientes no solamente honra a los hijos, sino es una expresión colectiva de cultura, de música, de baile, de arte, de recetar la gastronomía típica en esta época del año. Y en esta ocasión decidimos hacerlo en dos puntos estratégicos. Como ustedes bien saben, el Festival Cultural de Canaveras en el 2022 se realizó en el centro. Y en esta ocasión, la petición de todos los encuestados y la gente que opinó de dónde quería volver a vivir el festival, nos dijeron que tanto en el centro como en la Isla San Marcos. Así que regresamos también a la Isla y en colaboración con todo el Instituto Cultural de Aguascalientes, con la la posibilidad, estaremos también presentes en el centro.